Una de las características más inquietantes de la actualidad es la devaluación de la realidad y la prevalencia del relato, es decir, no importa lo que haya pasado, importa lo que te digan que ha sucedido. Este apunte, que es bastante orwelliano, nos debería servir para asumir y comprobar hasta qué punto hemos terminado asumiendo la inclusión de la mentira en la línea de debate, no ya en las redes sociales, sino en los medios de comunicación y en la política. Y esto sí que es serio. Las balas, las navajas, las bandas de homófobos, los comités de expertos, recuerdan, todo eso ha acabado saltando desde los gabinetes de elaboración, agitación y propaganda próximos al gobierno a las portadas de los medios de comunicación y a los telediarios. Y por lo tanto debemos estar, creo yo, a un cuarto de hora de que el gobierno de Sánchez termine por crear un ministerio de la verdad que lógicamente se será el encargado de gestionar todas estas mentiras. Y es que, aunque el calendario diga que estamos en 2021, en realidad estamos muy cerca de llegar a 1984.